Un tema de estos que ha generado un nivel tal de contradicción, inclusive con unas excusas que no son del todo atendibles cuando se dice para qué se va a regular lo que está regulado ya, para qué se va, si está funcionando bien, por qué. Entonces, ¿cuál es el temor real o es que hay una oposición a toda la reforma y se ha utilizado el tema de la jurisdicción indígena como caballito de batalla para tratar de echar abajo toda la reforma?